Para el taller de Titanium Una de las cosas que Titanium también les ayudaría a hacer o les ayuda a hacer es crear aplicaciones para iPads para los New Color o para el Kindle Fire también Bueno, hoy vamos a explorar el futuro de las tablets Es un tema medio complicado porque nadie puede predecir el futuro Entonces un poquito de mí Soy Edwin Huertas, soy el fundador de mi empresa de Shaco.com En Estados Unidos, soy ecuatoriano, vivo en Estados Unidos y soy, como ya les dije, certificado en aplicaciones Titanium Y ese es mi Twitter, si quieren seguirme Bueno, empezamos Tablets, tabletas La gente cuando este término salió no sabía cómo utilizarlo Decían eso que le dicen iPads Eso que está ahí que tiene Apple Era muy difícil describir qué era lo que Oh, perdón Era difícil describir Qué iba a ser una tablet Teníamos ya los teléfonos, teníamos ya las computadoras portátiles Pero cuando salió al mercado Apple en el 2010 Cuando salió al mercado Pues realmente abrió el mercado para nuevas aplicaciones Para nuevos usos de este dispositivo Bueno, quería preguntarles una cosa ¿Quiénes han escuchado sobre tablets? ¿Quién tiene una idea de lo que es una tablet? Más o menos estadísticamente en nuestro nivel es un 6% que saben lo que es una tablet O al menos tienen una idea de lo que es una tablet 36% de las personas, si ustedes preguntan qué es una tablet Han escuchado, como siguen ustedes Pero nunca la han usado, no saben de qué se trata La han usado alguna vez, un 33% Y han usado bastante, como se dan cuenta Como es algo nuevo en nuestro medio El uso de estos dispositivos es súper esporádico La gente no puede O al menos no está en capacidad de decidir Si lo va a comprar una tablet o una mini computadora O un smartphone Bueno, explorando el futuro Como les indicaba hace un momento Es difícil saber el futuro Pero ¿se acuerdan? Nuestros papás eran maestros para decirnos del futuro ¿Se acuerdan que decían No saldrás de la calle con esto porque te van a quitar No saldrás de la calle por esto porque te van a robar Entonces ellos tenían esa ya Y de alguna manera sabían lo que nos iba a pasar Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que se viene en el futuro Sin saber lo que pasó atrás Sin saber cómo evolucionó estos dispositivos Tenemos que Las primeras Las primeras Computadoras portátiles Si se dan cuenta Ahí tiene Una maleta Imagínense cargando esa computadora portátil Y según dice esto Costaba 1800 dólares Y incluía 64 kilobytes de RAM Y tenía 28 Sí Era 5 pulgadas de pantalla Una pantalla de 5 pulgadas Y tremenda computadora Luego Poco a poco Apple y otras compañías IBM Empezaron a sacar las computadoras portátiles No sé si se fijan Ahí está Así mismo Dentro de una maleta Una computadora grande Tenemos en la parte superior Pero siempre las pantallas eran pequeñas Y blanco y negro Luego ya las computadoras Las primeras laptops Empezaron a aparecer O las computadoras como la Apple Que está ahí Como se dan cuenta Las cosas que Antes tenían portátiles Las personas Las personas decían ¿Cómo puedo yo llevar Una tremenda máquina Para un lado al otro? Entonces Las laptops Empezaron a emerger Y empezaron a salir Más y más laptops Con una mejor Vida en la batería Tenían mayor velocidad Eran mejores Que unas computadoras De De escritorio O casi Al mismo A la misma Nivel De una computadora de escritorio Pero el problema Como siempre eran Los La batería O tenían que estar conectando Era un dispositivo portátil Para trabajar Entonces Las Empezaron a salir Las tablets PCs también Si se dan cuenta Las tablets eran las laptops Pero les daban la vuelta El monitor Y tenían el stylus Para poder Trabajar en la computadora Pero siempre Las computadoras Eran para trabajo Siempre era Ya sea Para que estabas Haciendo diseño O estabas Haciendo tus Tablas de Excel Entonces Siempre había El uso Para la computadora En el 2001 Microsoft Sacó Por fin O puso Un O aprueba Esta tablet PC Y sacó Windows XP Tablet PC Edition Porque Ellos estaban tratando De sacar Una tablet PC Y ya tenían Una idea O sea que Apple no fue El primero En esto Sino ya Microsoft Y en el 2001 Ya empezó a sacar Tenía estos conceptos De tablets Pero Cuando tenía Cuando ustedes están En el camino Lo más fácil es Usar el teléfono O llevar su laptop Pero el laptop Que están con la laptop Es la maleta El teléfono Entonces La idea De empezar A A mejorar La Portabilidad De los aparatos Entonces los celulares Empezaron a sacar Empezaron a salir Antes Era lo más Lo más común Era el teléfono Más chiquito Que teníamos Era el mejor teléfono Que había Allá afuera Pero de ahí El teléfono Ha venido evolucionando A sí mismo Tenemos Como se dan cuenta El Me parece que es El Nokia Uno que está por ahí Hasta los touch screen Que es el iPhone O el Android Que está por ahí Al final Entonces tenemos Los dos Los dos grupos Los touch screen Los smartphones Y también tenemos Las laptops Entonces Las tablet PC O Aquel genio En el 2010 Sacó al mercado El iPad Siendo una De los primeros Tablets Con Con un mercado Bien grande Ellos estimaban Vender Tres millones De iPads El primer año ¿Saben cuántas iPads Se han vendido Hasta el momento? Tenemos 17 millones De iPads En un solo año Que se han vendido Hasta este momento Entonces Fue ahí Que Todo Los negocios Las personas Empezaron a tomar Mucho interés En las iPads En las tablets PC Así mismo Microsoft Google Los de Blackberry Que son Los de Research in Motion Ellos empezaron a ver Que este mercado Iba a ser muy bueno Y empezaron a crear Sus sistemas operativos Para poder alcanzar El número de ventas Que tenía Apple En el 2010 Y hasta ahora Que siguen vendiendo Tanto es así Que Apple Ha llegado a servir Casi Ha dominado el mercado Con el 85% Del mercado Ellos Todo es Apple Las iPads Es lo que todo el mundo Tiene en este momento Siguiendolo Por los Androids Y después Tenemos lo que es El Playbook No sé si se acuerdan Que había El HP El Tablet Sí El sistema operativo Con que corría Esta Tablet O sea El WebOS Era muy bueno Pero yo no sé Qué es lo que pasó Con ellos Pero total Lo sacaron Lo quitaron Y lo mataron Al sistema operativo Y las tablets También murieron Entonces Playbook Empezó a subir También En el mercado Ya que HP Estaba a la par Casi Con los Playbooks Asimismo Las aplicaciones Que se han hecho Para iPad Para iPad Son Las Es la que Más grandes Aplicaciones Tienen 100.000 Aplicaciones En el Apple Store Solo para iPad O para tablets Eso quiere decir Que es La combinación De Android Y de Playbook Más las otras Es menos de Mil aplicaciones Entonces Tienen mucho Los desarrolladores Del momento Playbook Y Android Están Tratando De sacar Y mejorar Su sistema operativo Para que Funcionen Las tablets Pero También Por ejemplo Playbook Está pagándoles A los Desarrolladores Para que puedan Crear Aplicaciones Para el mercado De las tablets A tanto nivel Que te están diciendo Crea una aplicación Nosotros te regalamos Un Playbook Te damos No te cobramos Ningún Fee Para que Te entres En el mercado Por poco Te dan todo Lo que es necesario Con tal de que Hagas aplicaciones Porque quieren También llegar A ese mercado En lo que Les decían En el futuro Hay Las tablets Las tablets Ya estoy diciendo Tablas Las tablets Se usan Tienen Varias Usos Al momento Antes nadie Decía Como les decía No sabían Para que utilizar Una tablet Decían Pero si esto Es un iPhone O un iPod Grandote Y nadie sabía Como utilizarlos O para que Hacerlos Entonces Poco a poco Los mercados Por ejemplo En el de la medicina Me parece que Aquí en el metropolitano Lo están utilizando Las tablets O el iPad Para No estar Con las historias Médicas De los pacientes Estar Corriendo a los archivos Recreando Trayendo Las carpetas Ya Con las tablets Los doctores Van y te dicen Ok Esta está Y tienen la historia Clínica Ya en las tablets Así mismo Te pueden dar Prescripciones En Estados Unidos Esto es muy común Ya Y si tú vas A cualquier Hospital O clínica Ya todos Tienen sus tablets Y todos Están ahí O están Con las minis PCs Pero ya Es Ya se ve común Asimismo En la educación Lo que les puedo Dar referencia No sé El futuro Es un poco Relativo En el medio Que estamos Si es que Decimos ¿Qué es lo que va a pasar Aquí en Ecuador? ¿Cuál es el futuro De las tablets En el Ecuador? ¿Cuál es el futuro De las tablets En Latinoamérica? No puedo decirles Porque Quizás la tendencia Que se está haciendo En Estados Unidos Llega a crear Esa necesidad Para que las personas En educación En las escuelas En Estados Unidos Les dan las iPads Para las clases Para que estén En vez de los libros O en las universidades Les dan ya las iPads O compras tú las iPads Y les dan O las tablets Los libros Ya en eso Ya no están Ni llevando La computadora Antes llevabas Una laptop Pero realmente Lo único que hacías Es tomar notas Y leer Alguna otra Algún libro Alguna página web Ahora ya lo puedes Hacer con una tablet No necesitas Estar cargando Esta maleta Asimismo En las ventas Al momento Los vendedores O las personas Que están En movimiento Yendo a visitar Clientes Ellos utilizan Las tablets También Se conectan Con los sistemas Y están Con el cliente Frente a ellos Diciendo Que qué orden Cuántas Qué sé yo Cuántas colas Cuántas Computadoras Y todo lo hacen A través de una tablet Ya es más Común Los usos Entonces Esas tendencias Los que decía aquí No sé si en el Ecuador Se van a llegar No sé si es que En algún momento Van a poder Se va a ver Ese tipo de cosas Si tú vas a la librería En Estados Unidos Te prestan ya Los tablets Toma aquí está el tablet Y lee el libro Que quieras O te llevas a la casa El tablet Y te regresas A los dos días Cuando ya no necesites Leer Entonces Esos tipos de cosas Se puede decir Que es del futuro O la tendencia Que está en todo lado Si en Ecuador Puede pasar Pues espero Que sea eso Eso es muy muy bueno Otra cosa Que En la parte De los usos actuales Del entretenimiento Cuando ustedes están Frente a la televisión Cuando ustedes están Queriendo ver Alguna película Ya no es El que voy a ver La laptop Y voy a aprender El Netflix O voy a ver Cualquier película Ahí Están en el entretenimiento Si ustedes van A los restaurantes También Les dan Las tablets El menú Ya viene En una tablet Y ya eso Lo escoges Y tú ordenas Desde una tablet Y ya te llega La cocina La orden Y solamente Te traen Y te sirven Y a la vez Tú puedes pagar Desde la tablet O sea te dejan Ahí estacionada Una tablet Para que tú Puedes ordenar Esas son las tendencias Que están allá ¿Qué hay? ¿Cuáles son las nuevas Tablets que han salido Últimamente? Por ejemplo Cosas que no creo Que se puedan Llegar a usar Aquí en el Ecuador O vengan al Ecuador Si es que vienen Cada mercado Por ejemplo En la China Tienen sus O en Asia Crean sus productos Y solamente Lo usan O tienen El mercado Para ellos Locales Hay cosas Que por ejemplo Las tablets Esas de una de las Sony Que solamente Está disponible En Asia Son Ni siquiera De Estados Unidos O Europa Si solamente Es para Asia Para el mercado Asiático Este tipo De tablets Por ejemplo La nueva Playbook La nueva Playbook De Blackberry Están Ya Llegando Están Revisando Que Si ellos Crean su propio Sistema operativo Si ellos Están Tratando de competir Con Con Apple Están Perdiendo El mercado Que es lo que Está haciendo Todo el mundo Todas las nuevas Compañías O las compañías Grandes Están Cogiéndose con Android Las nuevas Versiones de Android Y instalándose Instalándolas En sus En sus Tablets Por ejemplo La Blackberry Ya no está Va a venir Con opciones Para que tú Instales Aplicaciones De Android Todas las Tablets Si no es Si no es La mayoría Creo que son Todas las Tablets Ya tienen Android Instalado O sea Todas las Desabordadores Que están Haciendo aplicaciones Para Android Van a tener La oportunidad De tener Sus aplicaciones Funcionando En cualquier Tablet Sin necesidad De que estar Codificando O creando Nuevas aplicaciones Para cada Sistema Operativo Así Asimismo Hay las Tablets Que se Convierten Tienes la Que es Pantalla Pero si se Fijan En la parte De ahí Está El teléfono Conectado A esta Pantalla Eso es Otro Tipo De Tablet Si es Que tú En algún Momento Lo que va A pasar Es que Los teléfonos Van a Llegar A ser La capacidad De los teléfonos Va a ser Similar a Una computadora Ya es De este Momento Pero Si es que Tú quieres Tener Algo más Para trabajar Un teclado Entonces Este tipo De tablets Están saliendo Ya Como les indicaba Tú coges Y pones El teléfono Atrás Y ya tienes Una pantalla Grande Y ya puedes Trabajar Puedes tener Tu Abrir Google Docs Y trabajas En Word En Excel En cualquier Aplicación Que tengas Instalado Para Android Tenemos También Las nuevas Antes Se llamaban Los e-readers O los Kindle Que sacó Amazon Para poder Leer libros De New Color El nuevo New Color Es de Barnes & Noble Es una Tienda De libros En Estados Unidos Ellos sacaron Su propia Lectora O Tablet Para leer libros Pero Como les indicaba Este Nuevo Ya Tiene La Opción De Que Tú Puedas Instalar Aplicaciones Android Entonces Ya no Solamente Para leer Libros Ya no Solamente Para ver Revistas Pero También Ya vas A poder Instalar Otro Tipo De Aplicaciones Pero El objetivo Principal De Estos Son Solamente Para Lectura Son Bien Pequeñitos Caben En la Palma De La Mano Este Es El Nuevo Kindle Fire De Amazon Asimismo Va Está Corriendo O Va A Correr Su Nueva Su Propia Versión De Android Va A Tener Full Color A A A A Pero El objetivo Inicial De Estas Son Solamente Para Poder Leer Libros O Para Poder Leer Revistas Todo Maneja A Través De La Red Celular Te Puedes Bajar Los Libros Desde La Tienda De Barnes Noble O Puedes Bajarte Desde Amazon Que Son Los Mayores Y También Tienes El Apple Store O El Como Dice El News Stand De Apple Que Tiene Para Bajarte Entrevistas De Libros Del iBook Entonces Eso Es Lo Que Lo Que Está Pasando El Momento La Tendencia Que Está En Estados Unidos Entonces Se Puede Decir Que Para Poder Decir El Futuro De Las Tablets Lo Que Están Haciendo Al Momento Es Crear Más Y Más Delgadas Los Dispositivos Tanto A Que Un Momento Ustedes Van Poder Doblarlo Vistas Que Están Como El Papel Que Ustedes Lo Van A Poder Doblar Y Se Va A Poder Ver La Pantalla Si Es Una Hoja De Papel Realmente El Problema Que Están Ahorita Es Como Las Baterías O La Parte De Como Poder Poner Para Que Tengan Para Que Para Que Funcionen Con Con Este Tipo De Como Les Decía La Flexibilidad Las Baterías Tienen Que Ser Flexibles Entonces En Asia Las Personas Están Haciendo Una Batería A Base De Papel Y Que También Ya Les Va A Permitir La Flexibilidad Que Ellos Necesitan Entonces Yo Creo Que De Aquí A Un Año Vamos A Tener Unas Tablets Que Van A Súper Delgaditas Tipo Tipo Papel Eso Es Todo Eso Es Todo Lo Que Tengo Hoy Día No Twitter Para Que Si Quieren Conocer Algo Más Sobre Las Tablets O Cualquier Otro Tema En Cuestiones Android O Apple Pues Ahí Está Tienen Preguntas No Si Dime Esto No Tengo La Marca El Teléfono Es Un HTC Es De Android De Google Y Me Parece Que Es De Samsung Si La Parte Donde Conectas Me Parece Que Samsung Pero Tú Puedes Conectar El Teléfono A Taz Porque Teléfono Bueno Me Preguntaron Por qué El Fracaso Del Playbook Pero Bueno El Playbook Es De Blackberry No Están Fracasados Están Sacando Están Sacando Más Y Más Playbooks El Fracaso Del Web OS Con HP Del Touch Pad Fue Pues Solamente Porque Decidieron Dejar De Trabajar En El Sistema Operativo Que Es El Web OS Por lo Tanto Y La Tablet Con Los Que Están Aparte De Eso El Precio En Estados Unidos Costaba 500 Dólares De HP Me Están Preguntando Que Que Me Parece El Nuevo La Nueva Aplicación De Apple Con El iOS 5 Que Es Es Con iOS 5 En El Nuevo Teléfono El iPhone 4S Ahí Solamente Ahí Lo Puedes Instalar En El 4GS En El 4S En El Nuevo iPhone 4S Tu Puedes Instalar El Bien Y Ya Instalado El Siri Que Es Hasta El Momento Todo Mundo Está Diciendo Que Es El Mejor Dispositivo O Programa Que Te Ayuda Para Reconocimiento De Voz Está Compitiendo Con Google Google Tiene También En Su Android Si Tú Aplastas Para Que Darle Comandos Para Búsquedas Es Muy Bueno En Reconocimiento De Voz Siri También Es Lo Mismo El Motor De Búsqueda Atrás De Siri Es Lo Tú Tú Puedes Conceder El Libro Exacto Sí Sí Te voy a dar Va a repetir La Pregunta Mira Me topé con la novedad De que el sistema De Android Para lo que es Búsquedas Por comando De voz Utiliza Un sistema En la nube Para poder Hacerte La Translación De voz A un texto Predecido Tenía la duda Si es que el sistema De iPhone Tiene esta Misma Modalidad El iPhone Bueno El Android Tiene O sea El Google Translate O el Google Lo que tú le das Comandos al Google Todo va a sus A sus servidores O sea Ellos Cuando tú mandas Todo se procesa En el servidor Y regresa A ti La La respuesta O lo que Hayas buscado O lo que Hayas dicho Entonces No se hace El procesamiento En el teléfono Sino Todo va al servidor Y regresa Y En el iPhone Es la misma cosa En el iPhone Lo que hace Es Tú Te das el comando Los hace El procesamiento Atrás En los servidores En el iCloud O en los servidores De ellos Y te regresa La información Que tú estás pidiendo No lo hace La mayoría De cosas Lo hace El teléfono Pero si tú Estás buscando Quiero que me pongas En el calendario Mi cita Para la siguiente semana Va a ir A buscar Tu calendario En el servidor De Apple Si tú tienes El iCloud Con Apple Pero también Te puede poner En el teléfono Si no tienes Sincronización Si todo lo puede Poner en el teléfono Pero Pero en el nuevo Sistema operativo De iOS Tú tienes El iCloud El iCloud El iCloud El iCloud El iCloud Es el software No está No está En el teléfono La búsqueda Lo hace El procesamiento Lo hace Afuera Luego regresa Al teléfono La mayoría De cosas Lo hace afuera Cuando tú Quieres buscar algo Te va A Apple Cuando no tienes Conexión a internet Por supuesto Va a tratar De sacar Algo interno ¿Alguna otra pregunta? Acá Bueno Si Yo tengo Una HP Con el difunto WebOS Y sé Que están Desarrollando Android Para que corren La tableta Porque decían Que la tableta Si puede Soportar Y he visto Videos De lo que Ya han Boteado Con algunas De las Características Buenas De Android Mi pregunta Sería Si sería Conveniente Cuando ya Esté lista La plataforma Cambiarle De la WebOS A Android Porque el mercado Sigue siendo Desarrollado Lo que hizo HP Es tratar Está buscando Que alguien Lo compre El webOS Que alguien Compre El sistema Operativo Ya sea Para ponerlo En algún Otro dispositivo Como una Tablet O estar O solamente Deshacerlo Ya Si es que no Encuentra Alguien Que lo Compre Ahora Si es que Tú quieres Poner Otro sistema Operativo Nadie te va A dar Un soporte No va a decir HP Te va a decir Si tú tienes El touchpad No te vamos A dar Soporte No hay garantía Si tú quieres Hacerlo De alguna manera Hackear Y instalar Tu propio sistema Operativo Si funciona Funciona Lo que tienes Que ver Es que El hardware Coincida Con lo que vas A hacer Con el Sistema Operativo Gracias ¿Qué tal? Mi nombre Sebastián Te quería Preguntar Aquí en Ecuador ¿Qué mercados Crees que se pueden Explotar Para desarrollar Aplicaciones Para tablets? Bueno La educación Es La idea Es Deshacerte De los libros La idea Es deshacerte Del papel La idea Es deshacerte De alguna cosa Que no requieras Una laptop O una pantalla Grande La cosa Es que tengas Algo En manual Entonces En la educación Desarrollar Aplicaciones Para el área Educativa Libros O enseñanza Como las iPads Entonces Ya has visto Las aplicaciones Que los niños Van y aprenden A escribir Y las letras Y los números O sea Ese tipo De aplicaciones Serían buenas Empezar a desarrollar Otras cosas Son el nivel De restaurantes Creo que te indicaba Lo que están haciendo El menú Ya se reemplaza El menú Solamente va En la tablet Asimismo En la medicina Si tú ya no tienes El historial Y tú estás Algo que necesites No necesites llevar Una laptop Otra vez Pero una aplicación Que te va a ayudar Y que entre En un iPad O en una tablet Ese tipo De mercados Las ventas Muchos Muchas compañías Las últimas veces Los clientes Que han tenido Para crear Aplicaciones Son para darles Más poder A sus vendedores Para que no estén Llevando O descargándose Cosas O estén Con las laptops Sino Conectarse Con sus CRM Conectarse Con los sistemas Que tienen En la compañía Y todo a través De una tablet Asimismo Para A veces Yo sé decir Son los Los brochures Muy caros Porque a veces Les dan Las iPads Con una aplicación Que solamente Te va a dar Buen diseño Una buena imagen Pero solamente Es un PDF Con información De la compañía Entonces Si tú quieres Crear aplicaciones Para el iPad O para cualquier Android Para cualquier dispositivo Con Android Yo creo que Estaría más En la educación Y lo que son La parte de entretenimiento Los restaurantes Y otro tipo de cosas Así Quería saber Si podrías Explicarnos O tal vez Sabes algo Sobre las futuras Tablets Con Windows 8 Con Windows 8 Nada es que No No he visto Yo personalmente No tengo Una tablet Windows 8 No he visto Cómo funciona Yo soy más En el open source Y con Apple Un poco Pero No te puedo indicar Nada de lo que es El Windows 8 En sí El sistema operativo En sí Cómo funcionaría En una tablet Me dicen que es súper bueno No lo he visto Ayer lo presentaron acá ¿Ah sí? No, no estuve aquí ¿Alguien más? Buenas tardes Muchas gracias por tu presentación Mi pregunta es Aquí en Ecuador La parte de la comunicación Como tal Con internet Desde una tablet Es muy limitada La mayoría te da Un servicio Una posibilidad De conectarte A través de Wi-Fi ¿Qué soluciones Tú ves O qué soluciones Tú recomiendas Para sistemas Donde no tienes Un chip En una tablet Que puedas Ser compatible Ni tampoco tienes Un sistema de Wi-Fi Cercano Para manejar Esa Esa información No directamente Contra internet Sino en la tablet Bueno Las aplicaciones Tú puedes Crear Las aplicaciones Que se guardan La información En la En el dispositivo En sí Y luego Sincronizarlo Con Cuando haya conexión A internet Sincronizar con Con el servidor Si es que tú quieres Ahora Para los vendedores Por ejemplo Ese es un problema Que si no tienes internet Como tú dices En Ecuador Si es un problema Tener Wi-Fi O menos una conexión 3G o 4G A nivel nacional Ya sea por costos O por Porque No existe No hay cobertura En algún sitio De Ecuador En Estados Unidos Eso es muy diferente En todos lados Tú tienes internet En todos lados Estás conectado No hay Ese problema No existe ya Entonces Si es un poco La diferencia Que como lo harías Aquí Es tratando De crear Una aplicación Que se grave La información En una tablet Y que en algún momento Cuando exista conexión A internet O se conecten a internet Mande o sincronice La información O sea Hay maneras De cómo hacer eso ¿Alguien más? Ok Bueno Muchas gracias Espero que hayan aprendido algo Y nos estaremos viendo pronto Gracias 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 por ver el video.